La segunda carrera, última ubicación, el número 3, Segdeña, trata de hacer la delantera, el 2, Bulpinita, estira la cabeza de ventaja, la silla dentro, el número 1, Subordicat, 3 cuartos del cuerpo por fuera, el número 6, Sister Gloria, cuerpo y cuarto adentro viene el corriente de la competidora, el número 4, Bella Gloria, medio cuerpo abierta, el número 5, Candileja, 2 cuerpos, cierra marcha, el 3, Cerdeña, en los últimos, 920, adelante, el número 1, Subordicat, corre con 2 cuerpos de ventaja, la silla, Bulpinita, cuerpo y medio por fuera, la base, el 6, Sister Gloria, la cabeza adentro, viene corriendo el número 4, Bella Gloria, 3 cuartos del cuerpo por fuera, Candileja, 2 cuerpos, sigue cerrando la marcha, el 3, Cerdeña, en los últimos, 650, el 1, Subordicat, adelante, corre con 3 cuerpos de ventaja, la silla por fuera, la competidora, Sister Gloria, adentro viene accionando el 4, Bella Gloria, en el medio corre, la competidora número 5, Candileja, 2 cuerpos por fuera, está ubicada, Cerdeña, cuerpo y cuarto adentro, Bulpinita, cierra la marcha en los últimos, 400, comienzan a volcar el codo, las de la segunda, ya están en la recta final, el 4, Bella Gloria, pasó por fuera, 3 cuartos de cuerpo, la silla adentro, Subordicat, descontando por fuera, corre, el 5, Candileja, cuarto adentro, viene corriendo, Sister Gloria, sexta por fuera, está ubicada la competidora, Cerdeña, en los últimos, 150 metros, el 4, Bella Gloria, cuerpo y medio, la silla adentro, Subordicat, abierta, corre, Candileja, 50 metros para el disco, el 4, Bella Gloria, 2 cuerpos y medio, gana la segunda, y cruzaron el disco. Gracias.